¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues vamos a transformar este pantalón Voy a tratar de sacar la mayor cantidad de tops que pueda de este pantaloncito ¡Vamos a comenzar! Ok amigos, aquí tengo estos patroncitos que hice para los tops El que se parece a Blue Marie Este es como tipo Steer El de Prada La parte de atrás de la de los botones Si ustedes quieren hacer alguno de estos Para que los puedan imprimir Se los dejo aquí en la descripción en un link Creo que se los voy a subir a Pinterest Cabe recalcar que estos los hice con mis medidas Entonces son talla XS Pues aquí ya tenemos nuestro pantalón Voy a empezar haciendo el top que quiero que los botones vayan enfrente Entonces para ese top ya hice yo el patrón de la parte de la espalda Voy a medir el lateral Vamos a medirlo aquí Este no tiene aumentos de costura Entonces yo creo que le vamos a dejar 2 centímetros aquí abajo Para poder hacer la bastilla Lo voy a recortar pues hasta aquí O sea lo más largo que se pueda En total el lateral me salió en 21 centímetros Ya tenemos nuestro frente cortado Se ve un poco extraño porque tiene todavía la forma de pantalón Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer como si fuera un cuadrito realmente Para que quede bien el top Entonces voy a medir desde aquí donde termina la otra pieza Hasta acá y nos da 15 Voy a marcar lo mismo desde la costura hasta acá 15 y... Entonces vamos a cortar Entonces ahora sí ya tenemos nuestra pieza del frente Ahora vamos a cortar la pieza de la espalda con nuestro molde que tenemos Aquí tenemos nuestro pantalón Aquí tengo el molde Y yo creo que sí me cabe aquí en este pedacito de la pierna Voy a necesitar 2 Entonces ya va a salir el otro por el otro lado Tenemos que dejar 2 centímetros que es para la bastilla Bueno ya tenemos aquí la parte de la espalda Y la parte del frente Aquí creo que... Creo que me equivoqué chavos Entonces vamos a... Vamos a irlo corrigiendo Pero lo vamos a acomodar ya cuando lo unamos este para que quede perfecto Que está como en diagonal es el costado Entonces vamos a alinearlo aquí De aquí en la parte de la espalda Vamos a dejar que sobren los 2 centímetros que le dejamos O sea que va a quedar así Por esta parte tiene que sobrar aquí 2 centímetros Y vamos a coserle por aquí Y por aquí Taca, taca, taca A un centímetro Los dos laterales Ya quedó Entonces vamos a hacer los ajustes Que les dije de aquí, mira si se fijan Les sobran 2 Entonces voy a recortar aquí nomás Y lo voy a ajustar De aquí no le voy a cortar nada De aquí llega justo a donde estaba esta bolsa Entonces yo creo que le voy a coser un pedacito Para que la bolsa quede suelta Y poder hacer la bastilla Le voy a cortar aquí Y le voy a coser un pedacito Hicimos las correcciones Aquí como le descosimos esta partecita de la bolsa También se descosió el costado Entonces vamos a volver a coser este pedacito de aquí Y pues sin agarrar esta parte de la bolsa La vamos a voltear así Ok, ya le hicimos los ajustes aquí Ya le cosimos esto Este ya quedó como sueltito Y le voy a pasar la over por aquí Para reforzar esta parte de aquí Que no se nos deshaga con el tiempo Así quedó Ya le pasamos la over por aquí Por acá Así se ve por el frente Entonces vamos a hacer las bastillas Vamos a hacer uno y dos Y listo Vamos a coserle de aquí, acá Y todo esto de aquí Y listo Ya quedaron las bastillas Ya nada más va a faltar ponerle el zipper aquí Vamos a elegir un zipper Que es como los de chamarra que se abren Este es el zipper que vamos a usar Si se fijan tiene esto Que es de chamarra Entonces se abre completamente Este está súper largo Entonces lo vamos a cortar de la parte de arriba Pero pues primero lo vamos a poner Lo vamos a colocar al revés Y vamos a coser por aquí Le vamos a cambiar el piecito A este prensatelas Que es para zipper Ok, ya quedó Y vamos a coser el otro lado ahora Y va a hacer por aquí Así está Le voy a pasar la over por aquí Listo Ya queda así con la over Ya aquí Vamos a cortar el zipper Para cortar el zipper Vamos a bajarlo Ahí está Aquí le voy a poner un clipsito Para que no se nos vaya la onda Y se salga Entonces aquí se dobla para abajo Y así Y solamente le vamos a coser de aquí Así en vertical Y listo Ya quedó aquí cosido Aquí también Aquí Y aquí En todas las esquinas ya le cosimos Ahora sí vamos a cortar Este sobrante que nos quedó Ya está listo Yay Ya tenemos aquí el resto de nuestro pantalón Y vamos a empezar a acomodar Los otros patrones Acá en esta partecita de la pierna que quedó Voy a acomodar esta crucecita Y vamos a empezar cortando la crucecita Aquí ya la cortamos Vamos a pasar una costura A todo alrededor de la cruz Listo Ya cosimos a todo alrededor Ahora sí ya podemos empezar A deshacerle los bordes Yo lo estoy haciendo así con la pura mano Ya le descosí la orillita Y vamos a ponerle los estoperoles Yo creo que voy a usar así como de varios tipos Pues creo que simplemente voy a ir metiendo Por este lado ya salieron como las patitas Me voy a ayudar con esta pincita Pues así vamos a ir haciéndole Hasta que se llene pues todo esto Ya pusimos las aplicaciones Ahora sí Así se ve por la parte de atrás Espero que no me vaya a picar Entonces vamos a ponerle los listones Para los laterales Vamos a cortar dos listones De 80 centímetros cada uno Yo elegí este listón Para el cuello vamos a cortar un listón De 110 centímetros Ok, entonces ya tenemos aquí El más largo que es el de 100 Vamos a sacarle la mitad Aquí unimos estos dos Y esto ya quedó ahí marcada Y esta va a ir aquí Y lo vamos a coser Una costurita aquí Y una costurita acá La orillita Y le cosemos aquí Ya no más tenemos este pedacito de pierna Y lo voy a abrir Porque vamos a cortar la copa Vamos a abrir la piernita Ya que lo tenemos así abierto Vamos a descoser la bastilla Aquí me voy a asegurar Que la parte que está abierta Está de este lado Del lado que no tiene El remate de costura Acomodamos nuestra copita Listo Y vamos a cortar Añadiendo un centímetro A todo alrededor Y para el otro lado Voy a usar esta misma Al revés Ya tenemos nuestras dos copitas Vamos a marcar nada más Por la parte del revés Vamos a marcar esto Que vamos a coser ahorita En la otra pierna Ya acomodé este Del top que va a ser Como tipo Prada Y este del otro top Tipo bustier Este lo estoy alineando A la costura del pantalón Para que quede por el centro Por la parte del frente Y pues ya todo va a llevar Un centímetro Vamos a recortarlo Aquí tenemos ya las piezas del top Vamos a cortar Estas mismas piezas En esta tela Para poder hacerle Como un tipo forrito Ya recortamos Lo que sería del forro Ya le marqué las pinzas En cada pieza Entonces vamos a coser las pinzas Estas voy a doblar Por la mitad Y vamos a coser Siguiendo la línea Marcada Ya cosimos las pinzas Ya cosimos las pinzas Vamos a recortar un poquito El excedente Así Y después Vamos a voltear el excedente Hacia allá Hacia el lado derecho Y por el otro lado Y por el otro lado Vamos a pasar una costura Por aquí a un ladito Como a dos milímetros Más o menos Vamos a intentar hacer como esto De aquí arriba Se fijan Se fijan que lleva una costurita ahí Entonces vamos a hacerla Aquí de este lado Y obviamente Agarrando el excedente Por eso lo volteamos Para acá Para que la costurita Agarre el excedente Listo Así nos quedó la copita Aquí ya quedó La costura Y ahora Vamos a forrar Las copas Aquí tenemos Esta Y esta Que es la del mismo lado Vamos a empalmar El derecho Con derecho Y vamos a coser Por la parte De arriba Ya cosimos La parte de arriba De las copas Ahora vamos a Abrir Aquí Y si se fijan Pues ya quedaría Como forradita Así por la parte de arriba Pero antes Vamos a pasarle Un pizacostura Igual que como ahorita Lo hicimos Pero agarrando La tela del forro Junto Con el excedente De atrás Listo Ya terminamos De forrar Las copitas Así quedaron Así se ve Por el otro lado Ahora sí Las vamos a poner En nuestro top Entonces Vamos a acomodarlas Empezando Por la orilla Y las vamos a ir acomodando Con alfileres Ok Ya puse Una copa Voy a empezar Cociendo esta Y ya después Acomodo la otra La vamos a coser A medio centímetro Todo esto De aquí De esta partecita Tenemos que dejar Un centímetro Porque después Vamos a forrar Ya cosimos Las dos copas En el top Ahora vamos a Poner La parte Del forro Lo ven así ¿No? Al revés Entonces así Lo vamos a poner Nomás que Acomodado Aquí En las copas Primero cosemos Un lado Que sería aquí Y cosemos Y después El otro lado Ya cosimos El forro En la parte De la copa Miren si lo volteo Ya va a quedar Forrada Esa parte De ahí Aquí está La curva De la copa Y la vamos A acomodar Aquí Hacemos eso Y volvemos Y ahora sí Vamos a forrar Todo lo demás Que sería Esta parte De aquí Todo Esto Acá Antes de forrar Todo eso Vamos a cortar Los tirantes Vamos a poner Un pequeño Ojal Aquí Dos pequeños De 5 centímetros Cada uno Y los tirantes Los vamos a poner Acá En esta parte De aquí Van a ser De Muy bien Aquí están Dos tirantes De 130 centímetros Cada uno Vamos a empezar Forrando Lo fácil Que es Este pedacito De aquí Entonces Por aquí Por dentro Volteamos Vamos a coser Esto así Listo Ya le cosimos De aquí Ya quedó Forrado Si se fijan Ya está Vamos a voltear Esto para Poderlo forrar Entonces Aquí Vamos a poner El listón Largo Un listón Largo Lo vamos a poner Aquí Vamos a poner El de 5 centímetros Lo vamos a doblar Por la mitad Y vamos A acomodar Aquí en la esquinita Entonces Vamos a coser Esta parte De aquí Listo Ya cosimos Los tirantes Ya tenemos Los largos Y los cortitos Aquí Este pues estaba Así Al revés Volteado Y ya Le dimos La vuelta Quedó ya forradito Por los dos lados Pero todavía Falta forrar Esta parte De aquí Entonces Vamos a darle Toda la vuelta Así Que quede El derecho Con derecho Y vamos a forrar Esto también Damos La vueltita Aquí Mandamos Este para allá Y aquí Vamos a cerrar Ok Ya está Ya le puse Alfileres A este lado No vamos a coser Un pedazo Que yo creo Que va a ser Este pedazo De aquí Llevamos Todos los Los listones Aquí A este pedazo Que es el que No vamos a coser Vamos a poner Alfileres En todo esto Listo Ya le pusimos Los alfileres Vamos a coser Por toda Esta parte A un centímetro Y aquí Donde dejamos Los listones Saliendo Vamos a dejarle Un espacio Sin coser Unos Pues Como Dos Tres centímetros Y estos Van a ser Para después Voltear Toda la prenda Listo Ya cosimos Todo esto Ahora sí Vamos a Voltear Muy bien Ya está Vamos a plancharlo Vamos a cortar La pretina Para ponérsela Al top Prada La vamos a cortar Dejándole un centímetro Extra Para coser Las partes De arriba Del top Entonces Voy a desposar Estas presillas Para que no nos estorben Vamos a dibujarle Aquí Por la parte De atrás Para no rayar El lado bonito Vamos a pasar La pinza Y con un alfiler Clavamos hasta Donde queremos La pinza Y Marcamos Ahí está Lo podemos unir Con una regla Ahí está Vamos a pasarle La over A todo alrededor De cada pieza También esta Vamos a coser Las pinzas Vamos a doblar Por la línea Del centro Y cosemos Por esta línea De aquí Ya le pasamos La over A todo alrededor Igual En esta parte De aquí Vamos a cortar Los tirantes Que van a ser Para la parte De atrás Porque estos Llegan nomás Justo al hombro Tengo este pedacito De pantalón Que quedó Por ahí justo Entonces Creo que vamos A recortar Esta tira Estas tiritas De lo largo Quedaron De 27 centímetros Ok Ya cortamos Estas Y les vamos A pasar La over También Por todo alrededor Ok Entonces Estas ya las tenemos Ya le hicimos La pinza Y vamos A coserle Los tirantitos Que acabamos De cortar Vamos a coser Aquí En la parte De arribita Listo Ya nos quedó De aquí unido Esto Recuerden siempre Que lo vamos A abrir Con la plancha Vamos a hacerle Toda la bastillita La bastillita Va a ser Simplemente Un doblecito De un centímetro Que fue lo que Le dejamos Muy bien Ya terminamos Las bastillitas Y ahora Vamos a Poner La parte De abajo Ya la tenemos La volteamos Aquí Aquí le vamos A dejar Un centímetro De espacio Para conectar Luego La parte De atrás Igual De este lado Y vamos A coser Todo esto De aquí Listo Ya cosimos La partecita De abajo Del busto Y como esto Queda levantado Hacia arriba Entonces vamos A doblar Toda esta pestañita Hacia abajo Y le vamos A pasar Una costura Por aquí Por donde Tiene Esta otra Costura Aquí tengo Ya el elástico Y voy a cortar Treinta centímetros Y este Lo vamos A poner Vamos a coserle De aquí Y acá Los laterales Listo Ya le cosimos Aquí los elásticos Y ahora Vamos a coser Los tirantes Aquí Y aquí Ya por último Tenemos Esta parte De aquí Que nos quedó Y quiero hacer Un top Asimétrico Ya sé Que estaría Muy fácil Hacer un top Así De que fuera Halter O sea Se ve muy fácil Pero La verdad Si tú como que Ya Ahorita no está Muy de moda O como que no No me agrada mucho Este diseño Entonces Quisiera hacer un diseño Como asimétrico Les vamos a cortar Esto que ya Ya no lo vamos A necesitar Este Sea como el tirante Hacia arriba Este El tirante Al costado Igual les pongo Una foto ahí De yo Más o menos Que ya me lo medí Pero Aquí va a llevar Como un plisadito Aquí yo creo Que le vamos A cortar un poco Vamos a Enderezarle Entonces Ya está Bueno Le voy a pasar Primero la over A esto Ya le pasé La over Por aquí Y por acá En esta parte Vamos a hacerle Una pequeña Bastillita Casi casi Del tamaño De la over A todo este Esta parte Todavía no Muy bien Ya quedó La bastillita Ahora Vamos a voltearlo Y Esta parte De aquí Vamos a Hacerle Una bastilla Un poco más Grande Porque es por donde Va a pasar El listón Y solamente Vamos a coser Hasta aquí Donde ya Va a empezar Lo de la bolsa Nomás hasta ahí Ya cosimos Aquí esta parte Entonces ya No va a faltar Agregarle Los listones Vamos a cortar Uno De 130 centímetros Y otro De 140 centímetros Y uno pequeño De 5 centímetros Vamos a quemarle Las puntitas Para que no se nos Deshagan Muy bien Entonces vamos a tomar El de 140 centímetros Y lo vamos a poner De este lado Y vamos a coserle Aquí Vamos a tomar El de 130 centímetros Y va a ir Del otro lado Así De esta mano Vamos a tomar El de 5 centímetros Lo doblamos Lo vamos a poner Aquí en esta esquinita Y aquí le vamos a coserle Esto Y este Ahora si ya quedaron Los listones puestos Este lo vamos a pasar Por el ojal Que pusimos Y el otro Lo vamos a pasar Por esta bastilla Que hicimos Pero Para que sea más fácil Nos vamos a ayudar De un segurito Lo vamos a poner Aquí En el extremo Y lo vamos a pasar Por aquí adentro Y ya Eso sería todo Para este top Pues espero Que les haya gustado Muchísimo Los resultados A mi me encantó Jamás creí Que salieran Tantos tops De un solo pantalón Y pues díganme Si lo van a intentar Y díganme Cuál fue su favorito A mi mi favorito Fue este Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En la próxima Bye